En la siguiente diapositiva vamos a estar explicando lo que es las operaciones combinadas sin signos de agrupación. Aquí vamos a incluir, como dije anteriormente, adiciones, sustracciones, multiplicaciones, potenciaciones y divisiones. Para la solución del presente problema vamos a realizar lo siguiente. Primero debemos de comenzar por resolver las potenciaciones que se encuentran dentro del planteamiento. En este caso tenemos 3 elevado a la 2, digo 3 por 3, 9 y 2 por 2, 4 por 2, 8. Resuelta cada una de las potenciaciones procedemos a efectuar las multiplicaciones y divisiones. Es decir, mantengo el 3 y digo 2 por 9, 18, menos 8 entre 4, 2. Obtenido todos estos resultados procedemos finalmente a la resolución del problema. Es decir, vamos a resolver tanto las adiciones como las sustracciones de acuerdo al orden que aparezca. Resuelvo, digo 3 más 18, menos 2. Resuelvo 3 más 18 son 21, menos 2 vamos a obtener como resultado 19. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a trabajar con operaciones combinadas, pero con signos de agrupación. Para nosotros poder resolver este tipo de operaciones primero debemos de comenzar por resolver las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Progresivamente eliminamos los corchetes y por último vamos a eliminar las llaves. Procedemos a resolver el siguiente problema. Comenzamos por los paréntesis. 27 menos 2 es igual a 25. Luego, no tenemos más paréntesis, procedemos con los corchetes. En este caso resuelvo los primeros elementos que se encuentran en el primer corchete y luego los que están dividiendo. En este caso 25 entre 5 va a ser igual a 5, menos 30. Obtenido este paso, hago la resolución de 5 menos 30, donde me queda como resultado 25. Dividido entre menos 10 más 5, me queda menos 5. Elevado al cuadrado ambos números. Luego resuelvo lo que se encuentra dentro de la llave y digo, menos 25 entre 5 es igual a 5. Luego, posteriormente resuelvo la potenciación existente y digo, menos 5 por menos 5 va a ser igual a 25. Esto es todo por el día de hoy. Espero que cada una de las explicaciones les sirva para la resolución de las actividades propuestas en este ciclo. Ante cualquier duda pueden contactarme a través de los números telefónicos publicados en la página de Classroom. Gracias.